...prácticos, y todavía no hemos entrado en actos de solidaridad y cosas así, ¿no? Pero que sí que es algo que en el futuro tenemos pensado colaborar. Allora, dice el presidente que en cuál censo se debe discutir en la nueva Junta Directiva, porque fino a eso se ha hablado en las reuniones, se ha hablado de las cosas, digamos, de aviar prácticamente, ¿no? Pero dice que no cree que en algún sentido haya ninguna obviación en aquel censo, al contrario, somos todos muy solidarios y la nueva Junta Directiva lo es Ankeco, así que pienso que en aquel censo se hará cualquier iniciativa en este aspecto. Yo en ese sentido quiero resaltar las acciones que hacen las peñas particularmente. Es decir, todas las peñas del FC Barcelona siguen el ejemplo de lo que es el club del FC Barcelona y todas realizan actos solidarios o participan con UNICEF o con otras organizaciones ayudando donde sea posible. Y en ese sentido la federación seguramente, como hacen otras federaciones, seguiremos el mismo ejemplo, tanto de los clubes como de las peñas, en ser solidarios con lo que haga falta. Dice el presidente que voy a sotolinear el laboro que hacen en aquel censo, con el laboro solidario que hacen le peñen, y obviamente obviamente porque enseguen el ejemplo de lo que hace el club. Y en ese sentido la federación también hará tantas cosas en este aspecto. Tony, ¿cuál es la gran diferencia entre los cuatro años precedentes y la última parte de la tuya presentada y hoy? ¿Qué diferencia hay? ¿Cuál es la diferencia entre cuando hay la confederación y la federación del mundo? La diferencia más grande y lo digo de opinión particular es que ahora estamos elegidos oficialmente, estamos registrados oficialmente con que tenemos el valor efectivo y reconocido para actuar como Federación Mundo. Es decir, dice el presidente que la gran diferencia es que ahora estamos oficializados, ahora estamos reconocidos y ahora con eso se puede hacer tantas cosas que antes no eran posibles de hacer, y luego son estados electos. Exactamente, son estados electos y inoltre, ya lo habíamos dicho prima, con el dopio, pido el dopio de cuelo que es ser viva, así que el consenso existe, el grande respaldo, el grande apoyo existe, y ahora se puede andar adelante de una otra manera. Y entonces la idea es de, ahora que se ha demostrado que tenemos el respaldo de las peñas de nuestra zona, que la federación está registrada, ahora lo que podemos hacer es ir al siguiente paso y junto con las peñas comenzar a regularizar todo. Es decir, marcar las líneas para el futuro y seguir creciendo como federación y como peñas en nuestra zona. Entonces, ahora que el primer paso ha estado dado, así, la oficialización, ahora que necesitamos trabajar con las peñas para regularizar todo y hacer un buen trabajo para ir adelante con la federación y con las peñas. ¿Tonnie, cuando en el programa dices impulsar una gestión más ágil, ¿qué cosa entendéis? ¿cuál es el senso de la gestión más ágil? ¿un rapporto continuo con las singenas peñas, con las singenas zonas? ¿cuál es tu idea de la gestión más ágil? ¿cuál es la gestión más ágil del rapporto entre la federación y las peñas? Lo fundamental es, primero, la comunicación. Ese es el eje central. Estamos en la era de las comunicaciones. Si estamos en la era de comunicaciones, el presidente dice que la cosa fundamental es la comunicación, evidentemente sí. Y después, que las peñas se sienten partícipes de todas las decisiones que toma la federación. Que le peñen, no, tres, de cuáles que le peñen se sientan partícipes de las decisiones que prende la federación. Sí, 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 sí. Entonces, lo importante es crear un medio de comunicación fluido para que todos se sientan valorados. Hasta ahora, la comunicación en los últimos años ha mejorado mucho, pero ahora tenemos que dar el paso definitivo para que las 120 peñas que somos ahora y todas las que se adirán después, pues sean participativas. Y darles más fluido a la comunicación entre las peñas. Obviamente, en los últimos años la comunicación ha crecido, ha crecido, ha crecido, ha crecido, pero todavía tenemos que hacer más porque hay una gran comunicación entre las peñas. Y eso es una cosa importantísima porque el pueblo se aportará a hacer tantas cosas en più que prima se lo soñábamos. Y el reto es conseguir hacerlo de una manera en que cada peña se sienta valorada y respetada dentro de la idiosincrasia que tiene su propio país o su cultura, ¿no? Porque el reto que tenemos es que al abarcar lo que es el resto del mundo, tenemos una cantidad de diferentes culturas, de valores que tiene cada uno para sí mismo y ahí tenemos que conseguir el consenso para que todo el mundo se encuentre bien con los pasos que tomamos en el futuro. Dice el presidente que la sfida, en este momento, es que ogni peña se sienta integrada obviamente con y su valor y con la sua cultura, porque sabíamos en questa federación tenemos tantos países con tantas culturas y diversos criterios de vida que cada peña se sienta integrada con aquellos valores dentro de esta federación y dentro de este movimiento peñístico. ¿De momento referente al congreso aún no puedo decir nada? Ocho aprobado, Antonio, aprobado a parte, a saber de cual cosa. De momento no tengo ninguna información de exactamente lo que vamos a tratar o cómo lo vamos a presentar. Lo que sí puedo decir es que desde la federación organizaremos, antes del congreso de peñas, organizaremos la asamblea general de las peñas de nuestra federación. Allora, dice el presidente que en ese sentido no puedo decir nada, que enoltre no se ha hablado de ciertas cosas, no se sabe todavía cómo será implementado todo, pero que él quiere hacer una asamblea de la federación para probar toda la serie de lineamientos. Sí, 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 sí. Yo, insomma, mi sento di dire a chi ci ascolta dell'Italia che sarebbe importante partecipare. Yo, ho avuto la fortuna, Tony lo sa, de partecipare la primera vez lo scorso anno, ripartecipo volentieri, spero di portare con me anche un altro della nostra giunta direttiva perché è molto importante partecipare e speriamo che anche le altre partecipare, perché credo che l'idea di Tony di creare, di farla l'assemblea come un momento di partecipazione e discussione e di decisione, vero Tony è importante prendere le decisioni e approbarle tutte insieme. Diciamo, approbarle certi lineamenti. Exactamente. Es decir, presidente, dice Max che è importante fare una asamblea, come dici tu, e discutere di certi lineamenti e approbarli. Exactamente, desde la federazione tendremo preparata la asamblea, presentaremos todos los datos que se presenta en una asamblea, los temas económicos, los temas sociales y eso que hay alrededor de las peñas de nuestra zona, pero también propondremos algunas cosas que creemos que hacen falta para mejorar el funcionamiento de lo que es la federazione. Dice il presidente che la idea di fare una asamblea, ovviamente, si tratterà di temi economici e sociali, però anche altre cose. Certo, la vita e la struttura della federazione. La vita e la struttura della federazione e ovviamente tutto si farà democraticamente, vuol dire approvato democraticamente, por voto. Esattamente. Correto. Tony, l'ultima cosa, poi un po' di domande sull'attualità del Barça e anche un po' di cose di campo, no? L'ultima cosa, noi questa trasmissione potevamo, questo programma Radio e Barça Italia, potevamo andare in vacanza, no? Andare de vacanziones, tra virgolette, stiamo a Roma lavorando come sempre. E inoltre, además, presidente, las vacaciones en Roma, Roma, el verano romano es espetacular. E inoltre, además, io tengo la trasmissione Dialogando con Latinoamérica e della altra parte del mondo è invierno, così che mi tocca hacerla ugual. E il nostro amico Alberto Galogero estarà con la… Con il ciubato. Con il ciubato. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, più a Buenos Aires che inoltre, che inoltre, che inoltre della temperatura che può fare, è molto, no, umida, umidissima. In Buenos Aires allora sempre ti danno la temperatura e la sensazione termica, perché se fa, se fa, che ne so, dieci grado, la sensazione termica forse fa sei. Quindi Alberto sta dicendo che la bota del Leo a Rosario sarà una bota fria. È fria, è fria e umida. Perché Rosario, come dicevo sempre io, benvenuti alla capitale dell'umidità. Quindi noi potevamo, Tony, andare in vacanza, uscire dal travaco, dall'officina del travaco, dall'ufficio del lavoro e andare a passeggiare per questa splendida città. Invece abbiamo deciso di continuare a fare la trasmissione Radio Bars Italia, in particolare per iniziare un cammino verso il congresso, far conoscere ai nostri ascoltatori, che la gran parte sono penghisti di lingua italiana, tra Italia e la Svizzera italiana, far conoscere quello che sarà il lavoro della federazione e quello che sarà il congresso. È una cosa che ti piace? Sei d'accordo? Condividi? E la federazione ci aiuterà ad ascoltare tutti o quasi tutti quelli che vorranno intervenire membri della giunta direttiva che ci spiegheranno il loro lavoro specifico? Noi, noi collaboreremo con tutto lo che vogliamo, qualche cosa che da la giunta direttiva podamos partecipare con voi, sicuro che lo faremo e incluso se necessitai contacto con altre pelle o qualcosa per alcuna intervista, da la federazione sempre siamo abierti a aiutare. Dice il Presidente che certamente che tutto quello che si possa fare in quel senso lo faranno e che se abbiamo bisogno anche di contattarci con altre pelle e con altri dirigenti lo faranno volentieri pure. Così che in quel senso abbiamo un appoggio totale della federazione in questo aspetto. E anche perché Tony io ho promesso al nostro amico, il Presidente della Pegna Blaugrana di San Pietroburgo, a George Nemic che lo intervistavamo, quindi a breve, a fine mese, insomma, George lo intervisteremo sulla sua Pegna e poi cercheremo anche di sentire... Cheremo qualcuno che parla in ruso allora. No, no, parliamo in inglese. Io ho comento un' anécdota, io quando arrivai a San Pietroburgo non parlava nulla di ruso, però a la media ora con la quantità di vodka che hai deve tenere nel corpo, il ruso già non era nessun problema. Dice il Presidente un' anécdota che lui arrivai arrivato a San Pietroburgo non parlava niente di ruso, ma passava messe... Grazie. 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 Grazie.